¡Gol! ¡Gol! ¡Del Spurboy del Callao! ¡Aparece Tragodara! ¡Para pegarle abajo ante tanto rebote! ¡Director, por favor, jugadores! ¡La pelota aquí ante tanto rechazo! ¡Para que la pueda tomar Tragodara! Primero el Chucho, antes Ortiz. ¡Tragodara con golpe de cabeza! ¡Penco que quiere, no lo toca al arquero! ¡Dejada que luche! ¡Tragodara! ¡El primo de mi amigo Polo la manda a guardar, señores! ¡Sport Boys 3! ¡Sport Huancayo 2! ¡Tragodara convirtió! El enredo que se terminaron haciendo todos en el área, incluyendo al Sport Boys... ¡Ssom 그� enchamos la Lapis. ¡No! ¡Suscríbete!